Este grupo de mariachis cumplió con la mítica frase el show debe continuar, esto luego de que un miembro de la agrupación cayera a la alberca, mientras los demás intentando aguantar la risa siguieron cantando las mañanitas. Los mariachis fueron contratados para llevar serenata sorpresa a una joven que se encontraba en un parque acuático, todo parecía ir bien hasta que uno de los músicos comenzó a caminar de espaldas y al estar tan cerca del borde de la alberca terminó cayéndose. Tratando de ocultar la risa el grupo siguió caminando hasta donde se encontraba la cumpleañera quien no podía parar de reír por lo sucedido, momentos después una de las personas que grabó el curioso momento volteó a ver cómo se encontraba el accidentado quien estaba siendo auxiliado. Los clips fueron compartidos por la usuaria arroba ceciliaaviles07, la que escribió de manera irónica, oigan cooperen para su nuevo violín, pues se reirán mucho pero que golpazo se metió el señor, se suponía que la novia era la protagonista y el mariachi cambió todo, yo solo veo el rodillazo que se metió, el novio con el ramo dando primeros auxilios, fueron algunos de los comentarios en el video. Gracias por ver el video.